Aunque soy gente no me dejo no me humillo Y nunca agacho la mirada Siempre a la orden, pa'l desorden y bien pilas Con todita la flebada, sea de día o de madrugada Aquí si hay huevos, hay palabra y hay respeto Nunca andamos con mamadas Siempre pa'l félte trabajando para darle lo mejor a mi familia Yo no me rajo, no me espalco, voy con todo Así me paso los días, siempre con el tiro arriba Y cuando hay chance agarramos la parranda para disfrutar la vida Cuando se ofrece a la mala respondemos Porque no somos pendejos, somos gente de valor En el forral somos mansitos, pero echenle un ojo al cinto Pa' que chequen y se peguen un quemón Aquí se atoran por las malas, por las buenas Hasta que andamos al millón Para mis viejos mi respeto agradecido Yo me encuentro de por vida Por esa crianza que me dieron y por darme más de lo que ellos tenían Eso a mí no se me olvida Si me nos tientan el corazón no me siento Todo sea por mi familia Soy de la gente que se fija en la persona y jamás en la cartera A los coyotes son los perros Aquí andamos listos para lo que sea No me anden con chingadera Como ya dije hay palabra y hay respeto Cuando se ofrece a la mala respondemos Porque no somos pendejos, somos gente de valor En el forral somos mansitos, pero echenle un ojo al cinto Pa' que chequen y se peguen un quemón Aquí se atoran por las malas, por las buenas Aquí andamos al millón